Hola Ricky, te saluda Mónica Delgado de Pasefiltrado.com Desde que llegaste a LA Galaxy y a la MLS siempre te he escuchado decir que has venido a ganar y a conseguir grandes cosas pero desde el 2022 que viste la playera galáctica han habido cambios de jugadores, irregularidades en los resultados lesiones que les han afectado ¿Qué le falta al equipo para volver a puestos competitivos? Bueno, hola Mónica, ¿qué tal? La verdad que sí, que es verdad que desde que he llegado pues sí que es verdad que el club ha estado un poco inestable pero como te he dicho, creo que tenemos un equipo para ganar para hacer cosas grandes sí que es verdad que el año pasado tuvimos mucha mala suerte sobre todo con las lesiones que eso nos hizo a lo mejor no competir hasta el último partido de liga pero creo que estamos haciendo las cosas muy bien creo que todos confiamos en el míster que es una de las piezas más importantes y con ganas de empezar este año La pregunta es, ¿since your arrival to MLS you've been saying that you've been wanting to accomplish big things with MLS and with LA Galaxy but unfortunately that's not been the case what's missing within this LA Galaxy team and the response was, since I've arrived to the club if we've not been at the best conditions we've been affected by injuries but we are always looking to work and do great things within this team and we trust in the coach that we can do good things this year Next up we'll go to Tyler Thanks, MLSsoccer.com Ricky, kind of touching on that last question it feels natural that you are going to be relied on as the face and the leader of this team this year Is that a responsibility that you've been prepared for and what does it mean to you? Para este año parece que muchos van a depender de ti ¿Te has estado preparando para eso? ¿Era algo que estabas esperando para esta temporada? Bueno, a mí siempre me ha gustado ser protagonista la verdad que también vine con una idea en el Galaxy que hablé con el míster que iba a ser uno de los protagonistas del club y sobre todo del equipo creo que es una responsabilidad que tengo que coger y sobre todo pues demostrar que vengo de donde vengo y que soy un jugador pues que marco diferencias y la verdad que eso intento hacer todos los años el año pasado creo que hice uno de los mejores números desde que soy jugador profesional y espero que este año pues pueda marcar más goles ser más decisivo y sobre todo llevar al club de LA Galaxy en lo más alto donde se merece I usually like to be on the spotlight and I spoke with the coach that last about it and this year we're looking to amplify me a little bit better and you know given the circumstances where I come from and how I've developed with the club last year I'd say that I had one of the best seasons since I've been a professional soccer player and we're looking for this season to be better in that sense Next up we'll go to Thiago Brandao Thiago go ahead with your questions Buenas tardes Ricky ¿Cómo estás? Thiago Brandao del territorio MLS Brasil LA Galaxy ha contratado la promesa brasileña Gabriel Peck y quería saber si ha tenido algún contacto con él y qué espera del nuevo jugador de Galaxy Muchas gracias Bueno la verdad que aún no hemos tenido contacto con él creo que llega esta semana o la siguiente la verdad que con muchas ganas pues de acogerlo y sobre todo pues que se adapte lo más rápido posible creo que este equipo pues necesita jugadores como él decisivos, rápidos y con gol vimos algún partido aquí que estamos concentrados en en Palm Spring de la selección brasileña y la verdad que es un jugadorazo creo que nos puede dar muchas alegrías y sobre todo lo que te he dicho con ganas de que se adapte rápido que venga con ganas de demostrar y sobre todo pues ayudar al equipo en todo lo posible La pregunta fue ¿Qué puedes decirnos sobre los nuevos jugadores brasileños que se aprobó con el equipo, Gabriel Peck y has tenido algún contacto con él? La respuesta fue que no he tenido contacto con él y creo que él llega aquí la próxima semana o la próxima LA Galaxy needs players like him he's a fantastic player and a great player we just want him to develop as fast as possible so that he can help the team and achieve the things that we have planned for this year Next up we'll go to Andy Andy, feel free to go ahead Hola Ricky, ya mencionaste el año pasado con lesiones y cosas que pasaron también hubo muchas cosas fuera del control de los jugadores del técnico que fueron cosas con los dirigentes y los aficionados ¿Se siente un poco la diferencia esta pretemporada que están allá arriba en Cochela un poco más como un poco más de libertad para enfrentar este torneo después de lo que pasó el año pasado? Bueno, yo creo que este año ya no tenemos excusas yo cuando llegué el primer año pues sí que es verdad que faltaban cuatro meses para acabar la competición y ese año a lo mejor fue de adaptación el año pasado como has dicho tuvimos muchas lesiones y creo que era un año pues un poco para olvidar pero este año sí que es verdad que estamos en una red line que llegamos aquí y que tenemos que dar lo mejor de nuestro fútbol de nuestro club creo que es un año muy importante para todos nosotros para los jugadores para el club para el míster creo que es un año muy importante que tenemos que empezar ya a demostrar y sobre todo pues poner el LA Galaxy en lo más alto posible que es lo que se merece Last year there were a few challenges outside of your guidance control what's different for this season the response was this year there's no excuses last year when I arrived there was about four months left into the season so I felt like I was adapting most of the time throughout the year but this year we were sort of on a red line on how we're talking about it and we need to give our best this season for everybody this is an important year for everybody across the club and we believe that we need to work our best to do what we must accomplish this year We have time for about one or two more we'll go to Fabian Rankel Fabian go ahead Hola Ricky gracias por tu tiempo te quería preguntar igual como Messi siempre tiene jugadores que conoce con él posiblemente traes un jugador que ya jugaste al lado en Barcelona o un lugar de tu carrera gracias no entendio muy bien la pregunta a que te refieres de jugar contra Messi no 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 igual como Messi ya trae su mejor amigo así como Suárez o jugador que ya estaba con él hay un jugador que posiblemente querías traer a Los Ángeles contigo alguien que posiblemente hay chance que juegue contigo en Los Ángeles gracias ah un jugador que yo traería bueno yo de momento no soy director deportivo soy jugador de fútbol y pues intento hacerlo lo mejor posible cada fin de semana y entrenar cada día para ser mejor jugador sí que es verdad pues que a mí me gustaría siempre tener los mejores jugadores a mi alrededor sentirme un jugador importante pero también tener al lado jugadores con mucha calidad que este Galaxy tiene jugadores con mucha calidad como Martín Gastón Diego creo que somos jugadores con mucha calidad que también pues tienen una trayectoria muy grande también tenemos jugadores muy jóvenes pero como has dicho si te tuviera que decir algún jugador pues sobre todo un delantero que nos diera muchos goles durante el año y a lo mejor un extremo rápido que también nos creara un poco de espacio en medio del campo y a la espalda de los jugadores contrincantes la pregunta fue como Messi ha influenced la decisión de bringing players a Miami ¿podrías bring any players into LA Galaxy? y la respuesta fue I'm no a sporting director I'm a player that tries to be the best and I train every day to become better we do have good players here in LA Galaxy that have a lot of quality like Martín Cáceres Gastón Brugman and like myself that we have a lot of quality but in reference to your question if I could bring a player maybe a forward that could score a lot of goals or a winger that can set up passes in behind the defender so that we can score time for one final question we'll go to Robert Robert feel free to go ahead sientes sientes que vas a to be prepared for the season of the season and a little question aparte why why you now is the time to change the camiseta number 10 thanks bueno la primera pregunta sobre mi tobillo el año pasado tuve una lesión con una entrada muy fea del jugador de Austin en el mi 2 del partido que eso me dejó apartado del terreno de juego durante cinco partidos los últimos cinco partidos de liga que eran muy importantes para nosotros pensábamos que era algo pues de un esguince pero llegué a Barcelona empecé a entrenar y no notaba mejora, entonces fui a ver un doctor que también pues vio que mi tobillo pues a lo mejor tenía algo más serio hice un tratamiento un poco conservador y ahora estoy cada vez adaptándome mejor y notando pues mejoras, pero sí que es verdad que aún estoy en un punto donde tengo que seguir entrenando y notándome a gusto para ver si puedo volver y la segunda pregunta era ¿cómo cambiaste? ¿cuál fue la decisión para cambiarte al número 10? bueno, sí que es verdad que el número 6 era uno de mis números de uno de mis ídolos cuando era pequeño ahora que estoy en el Galaxy pues quería tener un poco más de responsabilidad sobre todo pues ser el líder del equipo y creo que el número 10 pues es un número muy importante que creo que el número 10 del equipo siempre pues tiene que ser un jugador que marque diferencias y creo que es un un tema que que he tenido que decir pues también con mi familia que creo que es un paso adelante y que creo que quiero demostrar que en el Galaxy quiero estar muchos años y quiero ser un jugador que marque una historia so there's a two-part question the first part of the question you were injured last year and you've only played about 35 minutes this preseason how do you feel prepared and then the second question was what was the what was what came to pass to sort of change your decision into changing a jersey number from number 6 to number 10 so the first response was yeah I had a bad injury from a bad challenge from a player that left me out on the last five games of the season went to Barcelona and did some treatment there and then after that I didn't see that there wasn't any positive results I started to receive additional treatment and we started to see a little bit of a better result so I'm taking it step by step in trainings just to make sure that I'm in top shape the second question in regards to the number 6 jersey switch to the number 10 jersey switch number 6 jersey I used to wear it when I was a kid because one of my idols wore it but with LA Galaxy since given my my role and the responsibilities that fall with it I felt with the help of my family to decide to switch to the number 10 jersey because we believe that the number 10 jersey always is a player that is set aside from everybody and that we're it shows that I want to be here with LA Galaxy for a few more years and I'm just ready for this challenge to wear this number to wear this number 10 jersey awesome that's all the time we have for you today Ricky thanks so much for joining us we really appreciate it and best of luck heading into 2024 regular season thank you muchas gracias a todos and we'll be to be Gracias.